Palabra de Mujer ¿Qué tal Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer Llegamos hasta su hogar este jueves, un poquito frío, la temperatura empieza a bajar Y se nota que en el hemisferio sur de nuestro mundo empieza a llegar el invierno Y junto con el invierno también los temas fríos, fríos y oscuros Fríos, temas interesantes, ¿no? ¿Por qué relaciono este tema que vamos a tocar, el de las pesadillas? Porque yo siempre he tenido, las pesadillas están relacionadas al frío y me hace frío cuando estoy en un pesadillo Déjame decirte que muchas de las pesadillas están relacionadas precisamente a la infancia Quienes más pesadillas tienen son los niños menores de 5 años Entre 10 y el 50% de los niños pequeños suelen sufrir con las pesadillas Tiene muchísimo que ver el tema del aprendizaje Que es un periodo de gran aprendizaje en esta Y los niños son fácilmente impactables Y esas cosas que los impactan, que les llaman la atención Y la noche muchas veces le provocan pesadillas Hay una edad en que se te despiertan casi toda la noche, ¿no? Y es siempre a la cama de la mamá, mamá tengo pesadillas Entre los 3 añitos, ¿qué puedo decir? Exacto, exacto Así que, bueno, les proponemos conversar sobre las pesadillas Y cómo afecta eso el estado de salud de los niños Hicimos un sondeo para ver qué ocurre con las pesadillas en la vida de las familias bolivianas Palabra de mujer No sé, ¿por qué será? Según dicen algunos, ¿no? Porque en la noche comen con exceso Porque la mente nos juega a veces malas pasadas Y nos echamos a dormir con malos pensamientos O miramos alguna película que nos afecta Eso tiene que ver mucho porque uno piensa bastante en algo, digamos A veces son temores inconscientes que están, digamos En lo más profundo de uno Es algo subliminal, uno no se da cuenta Quizás porque tenemos algún mal presentimiento Puede ser por eso, ¿no? En la posición para dormir Usted tiene que dormir en el lado izquierdo Incluye bastante también la alimentación En la noche no comer bastante, no comer pesado En el día, digamos, haces cosas O te pasan cosas Y en la noche cuando vos dormiste, imagina Palabra de mujer Bueno, la gente está muy habituada a las pesadillas Y dicen, tengo algún mal presentimiento Nos decía una señora Y un señor de los que entrevistamos también nos dice Debo dormir del lado izquierdo ¿Qué hay de real en esto? ¿Cuánto mito hay en nuestras pesadillas cotidianas? Quiero darles la bienvenida a Danisa Gómez, terapeuta psicoenergética Y también al doctor José Ariel Rojas Martínez, médico-psiquiatra Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Gracias, gracias chicas por tenernos Gracias por acompañarnos Ayúdenos, por favor, a desmitificar todo esto ¿Cuál es la diferencia entre una pesadilla y un sueño? Para comenzar Bueno, desde nuestro enfoque, que es la psicoterapia transpersonal Un sueño, al igual que una pesadilla, es una manifestación del subconsciente Con la diferencia que en el caso de una pesadilla puede ser bastante estresante Puede manifestar los miedos internos que nosotros tenemos Las cosas que tenemos miedo a actuar o a decir Entonces, ahí es donde se manifiesta Y en un ambiente tan real Puede llegar a ser traumático ¿Por qué tenemos pesadillas? Bueno, lo que ocurre con las pesadillas Es que fisiológicamente no se diferencian mucho de los sueños Solamente que los elementos simbólicos que aparecen dentro de las pesadillas Van a tener un carácter angustiante para quien los está experimentando en ese momento Es decir, hay algo de lo que está, digamos, viviendo en la pesadilla De lo que está, digamos, informándose o transmitiéndose de forma simbólica Que la persona va a interpretar como angustiante Y va a reaccionar físicamente a esa angustia Siempre he tenido el concepto de que los sueños o las pesadillas O lo que tenemos que pasa mientras dormimos Es como una premonición de algo que va a pasar Es más, recuerdo en algunos episodios, por ejemplo, de la Biblia Que son famosos, José el soñador El mismo sueño que tiene María Y muchos otros momentos en que describen Que a través de los sueños recibimos mensajes O recibimos información y presagio de lo que va a pasar ¿Qué es cierto en esto, Danitza? Puede ser verdad Bueno, tomamos en cuenta que nuestro cerebro es como una computadora Entonces, en estos casos en los que podemos ver a futuro Y lo que nos soñamos adelante y después se realiza No necesariamente es porque tengo un don de clarividencia Sino porque mi mente ya tiene unas pautas de alguna manera matemáticas Que saben el resultado de algunas situaciones Por ejemplo, si en mi día a día Mi hijo juega con el perro y el gato Y juegan y están correteando y correteando y correteando Yo lo veo y lo veo y lo veo Me puedo soñar con que un día de estos En la misma escena están jugando en la casa Y se enciende algo Y me causa estrés Y puede pasar más adelante Es mi mente que me está diciendo Lo más probable que pase es esto Se manifiesta en mis sueños Y nosotros podríamos tomarlo como una predicción o proyección Podría ser, pero desde este enfoque Lo más probable es que mi mente haya tomado los vectores Y haya manifestado un posible resultado Algunas veces he escuchado de que las pesadillas Dicen, no comas tanto, no comas mucho porque te va a dar pesadillas La pesadilla en el estómago es uno de los causales Yo creo que a todos nos ha pasado El tema de capaz que abusamos de la comida Y el otro día estamos, pero acordándonos de todinga las pesadillas Claro, lo que ocurre es que durante el sueño El cerebro, antes se creía que el sueño, dormir Era una depresión del sistema nervioso Que ocurrió en un periodo de tiempo determinado Hoy se sabe que el sueño es un estado diferenciado Un estado distinto de conciencia Donde hay algunas facultades que no están funcionando igual Que cuando se está despierto Y otras que están funcionando incluso más que cuando se está despierto Particularmente en el episodio REM de todo sueño Que es un momento donde el cerebro actúa Donde trabaja de una manera mucho más intensa Incluso que cuando se está despierto Es cuando ocurren los sueños Para entender un poquito doctor El episodio REM, ¿qué significa? Que yo sé que en inglés son las siglas de movimientos rápidos del ojo Pero ¿qué significa ese momento REM en mi sueño? Para mí, además para mi mente ¿Qué significa? Sí, lo que ocurre es que cuando se comienza a dormir El cerebro primero va entrando en unas etapas Que van, digamos así, haciendo reposar la actividad cerebral Ahí el registro electroencefalográfico Muestra una disminución de las ondas eléctricas Pero después en el episodio REM Hay un aumento de estas ondas Con un cambio de algunas funciones corporales Por ejemplo, antes del episodio REM Una persona que está acostada durmiendo Se mueve, mueve el cuerpo, se acomoda Durante el episodio REM El cuerpo queda paralizado No se puede mover Ese es el sueño profundo Es el sueño profundo Pero lo que ocurre es que el término profundo Nos puede hacer pensar en depresión del sistema nervioso Cuando es todo lo contrario Se cree que en el episodio REM del sueño Es cuando el cerebro afianza la memoria Aprende, guarda ciertos registros Hace ciertos cambios metabólicos Es como una especie de limpieza del sistema nervioso Lo interrumpo ahí Porque se me ocurre pensar en este momento ¿Qué le pasa a una persona que tiene pecadillas? Pecadillas, escúchame Lo estoy diciendo Pecadillas Es lo que estoy diciendo Pecadillas No pecadillas Es una exteriorizar No, pesadillas frecuentes ¿Se interrumpe? No, pero es que ahí justo en el sueño REM Se me ocurren estas pecadillas Estas pesadillas frecuentes ¿Nos dificultan este descanso? ¿Nos conflictúan todo este desarrollo del que usted nos habla? Lo que ocurre es que Lo que hay que pensar es En la pesadilla, ¿no es cierto? No como un hecho aislado del sistema nervioso Sino como una interacción entre el sistema nervioso y el cuerpo Y a eso va la respuesta que alguien preguntaba sobre comer ¿No? Antes de dormir Sí, comer harto ¿Afecta o no afecta para que tengamos o no pesadillas? Ese es un hecho interesante ¿Por qué? Porque si el cuerpo tiene una cantidad de sangre Una cantidad de fluido que lo alimenta ¿No? Y tiene que hacer una economía Una administración de eso Si yo le introduzco una cantidad de nutrientes al sistema digestivo ¿No? Que va a requerir un volumen de sangre Para poder digerir Para poder nutrirse Quizás ese volumen de sangre no va a estar del todo disponible Para las funciones que realiza el sistema nervioso Cuando se está durmiendo Lo que va a significar que probablemente Ese episodio REM del que estábamos hablando No va a funcionar como debería funcionar Quizás en la falla de ese momento De ese momento del sueño ¿No es cierto? La simbolización que ocurre en la formación del sueño No sea placentera para el sujeto Si no sea displacentera Una pesadilla Doctor Rojas ¿Y nos afecta a la salud El tener pesadillas constantemente? O sea Ahora que decimos Digamos la edad de los niños Entre los 3 y 5 años Que tienen más pesadillas ¿Les afecta su salud? Ese es un hecho muy interesante Porque las pesadillas simples Digamos así Pueden afectar a la salud Porque dormir mal Afecta a la salud Ahora Existen chicos Que tienen pesadillas muy frecuentes Y asociadas además A otros problemas del dormir Como es el sonambulismo Los terrores nocturnos ¿No es cierto? Bursitis Exactamente Bursismo Está acabando el hombre Exactamente Estos elementos Cuando se dan en un niño Es importante No dejarlos pasar No decir que son solamente Cuestiones de la infancia Que se van a curar solas Sino Tratar de buscar ayuda Para tratar de hacer un diagnóstico A muchos chicos A mí me quisiera preguntarle Este Porque cuando uno es niño Generalmente tienes el temor Que decía A la oscuridad A los monstruos Digamos ¿Hasta qué punto es normal Que un niño tenga pesadillas? ¿O no es normal? Si no fuera normal No la tuviera creo nadie ¿No? ¿Hasta qué punto? Sí En realidad Lo normal es que todos Tengamos pesadillas alguna vez Creo que todos hemos tenido Alguna vez Alguna pesadilla Y entendemos de lo que se trata El problema ocurre Cuando hay una angustia En la persona Que afecta A alguna función A alguna de las actividades Que realiza en su vida diurna Por ejemplo Si un niño Que se queja De tener pesadillas O que los papás Evidencian Que se despierta Medianoche gritando O lo ven Que tiene sonambulismo Que camina O lo escuchan ¿No es cierto? Entonces Es probable que ese chico Tenga bajo rendimiento escolar Tenga irritabilidad Tenga disfrutades de concentración Y esos elementos clínicos ¿No es cierto? Es probable que estén muy relacionados A los problemas que está teniendo Al dormir Y necesitan un diagnóstico Y un tratamiento ¿Qué significa? Perdón Te consulto ¿Y qué significado puede ser Que tengan estas pesadillas O sueños? O sea A mí me pasa En mi experiencia Que me he soñado Que tres hermanos míos Han muerto O sea ¿Qué significaría eso? ¿Es recurrente a esa pesadilla? Me he soñado Con el mayor Dos veces Y con los que me siguen A mí abajo Sí, igual O sea ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué me presagia? Bueno No hay bueno ni malo El tema es que Es alguien a quien tú quieres mucho Alguien que quieres ver todos los días Y posiblemente es un miedo interno Que los pierda Y que no vuelvan a estar más ahí Y tal vez lo estoy pensando continuamente O lo estoy proyectando Y en mis sueños se van a manifestar ¿Qué sueños más? No significa que van a Sí, no sé Eso Los sueños no significa que van a pasar Más bien dentro del enfoque Que nosotros tenemos A veces hay De lo que se llaman Los viajes astrales Que a veces se realizan Cuando están en el estado reno En ese caso Sí me puedo ir ligeramente al futuro A un posible vector Entonces en ese momento Puedo detener el pensamiento Y la proyección Y lo que estoy atrayendo Y cambiar la sintonía Por eso en la Biblia Y en estas manifestaciones en la historia Han habido estos episodios En los cuales las personas Nos reciben información Y tienen la oportunidad de cambiarla Un famoso sueño De las siete vacas muertas Y las siete vacas gorditas José, el soñador Se llama en Egipto Él era esclavo Israelita en Egipto Y sueña Y le cuenta al faraón Que soñó con siete vacas gordas Y siete vacas flacas Siete espigas de trigo Llenas de trigo Y siete Entonces eso Fue la premonición De siete años de sequía Y siete años de abundancia Ya lo recordé ¿Ya? ¿Te la sigo contando? No, quiero ir a los mensajes de WhatsApp Vamos por favor Vamos por favor a esos mensajitos Hola chicas Yo tengo una pesadilla Desde los cuatro años Con el mismo hombre Lugar y situación Y sé que cuando sueño O me da pesadilla con él Algo malo va a suceder Tengo una hija de siete años Tengo una hija de siete años Dice que hasta la fecha Duerme conmigo Puesto que sigue teniendo pesadillas Chicas ¿Qué me aconseja? Que nos aconseje el experto Mejor ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo podemos comentar los dos ¿No? ¿Qué pasa primero Con alguien de siete años Que sigue teniendo pesadillas? No nos dice que tan frecuente Pero ¿Cuánto puede afectar A la vida de una niña De siete años Las pesadillas El tema de las pesadillas Constante? Particularmente Gracias Particularmente con los niños Hay un tema que tiene que ver Con la manifestación De un síntoma Y lo que le está pasando Al niño Es decir Un niño que se queja Y dice Tengo muchas pesadillas Sueño feo Todas las noches Este Hay que prestarle atención Porque No podemos determinar Qué es lo que nos está queriendo decir Con el síntoma Pero muchas veces Las pesadillas frecuentes En niños Significan que hay algo En la vida intrasíquica De ese niño Que no está funcionando bien No podemos saber qué es Tendríamos que Investigar Hablar con él Tener una entrevista Conversar Hacer unas pruebas Porque muchas veces Problemas de índole Intrafamiliar Que tienen que ver Con conductas A veces de la familia Hacia el niño Se manifiesta con pesadillas Al dormir Exactamente Bullying Exactamente Desde el punto de vista Psicoenergético ¿Cómo le afecta A un niño Las pesadillas? Claro No descansa bien Como habíamos comentado Y si el campo Electromagnético Se va reduciendo Porque se siente Vulnerado Entonces es más probable Que se enferme Nosotros estudiamos Lo que es la ensoñación La segunda tensión Y la manifestación De la mente A través de los sueños Entonces Para dormir Hay un ejercicio Que deberíamos Realizarlo todos En realidad Se llama Recapitular ¿Y cómo es? A ver, contámelo Yo quiero hacerlo Bueno, estás a punto De dormir Y evalúas las cosas Que has hecho en el día Para que vayas Limpiando tu mente De todas estas cosas Y con los niños No lo hacemos No tengo tiempo Me duermo Exacto Los mandamos a la cama Y no nos tomamos Este pequeño tiempito De sentarnos con ellos Y ver Qué bueno ha pasado hoy Qué es lo que no te ha gustado Qué es Entonces hablando Muchas veces Puedes resolver El problema Que va a ocurrir Más adelante en el sueño Porque la mente Se va depurando De estos pensamientos Es como hacer Para entenderte bien Como hacer un cortecito Y cerrar Y dejarla a mi mente Un poco más Recapitular Normalmente vamos del día Del día de hoy Esto ha pasado Me levanté Comí Almorcé Hablé con él Él me miró feo Mami me miró feo Y de qué pasó Y empezamos a hablar Un poquito Y de ahí en adelante Ya lo saqué De mi sistema Voy y duermo Y el REM se desarrolla Tranquilamente A mí sabes que Se me puso a pensar Una vez Cuando Bueno Veo a mi hija Y digo Va a crecer Va a dormir Después en su cuarto Solita Me parece que De repente Tener una habitación Acogedora No digo que Lujo Sino que Ambientada Que le dé seguridad Y tranquilidad Siempre tener un poquito De luz Algo Que ella se sienta Tranquila ¿Es importante? Sí Nosotros hemos visto Que es importante Que haya cierto nivel De luz Hasta cierta edad Precisamente Porque se asustan De la oscuridad Yo tenía un tema Con mi bebé Que cuando Se despertaba Y no había La luz de la lámpara Lloraba Entonces lo dejamos Por un tiempo Con la luz de la lámpara Y eventualmente Encendíamos Luego apagamos Encendíamos Hasta que terminó La noche completa Y lo que Lo que les asustaba Era ser tan pequeños Levantarse Y total oscuridad La soledad Es lo que los asusta Entonces vuelven a dormir En ese caso Hasta para ir al baño Yo me acuerdo Que me daba miedo Porque el pasillo Pero se suele darle A los niños Algún elemento Consolador Por decir de alguna manera Un osito Un muñequito Alguna almohada Ese elemento Que le da Que le da seguridad Y se vuelven Verdaderos aliados ¿No? Puede ser un arma De dos filos Porque también Les estamos enseñando A depender De algo Y en la vida No van a estar Con su teddy bear En ningún lado Entonces tienen que Que sea otra cosa Pues a mí Puede ser otra cosa Nosotros a veces Nos tratamos con flores de vac Las flores de vac Funcionan bastante bien En los niños Porque no son químicas Son esencias emocionales Que les puede ayudar A relajarse un poco Pero lo más importante Desde mi punto de vista Es preguntarles ¿Cómo están? Sí, ¿no? Porque capaz que tuvieron Una pelea en el colegio O capaz que pasó algo Y uno como padre Lo pasa desapercibido Y ahí es que vienen Los papás se pelean Y uno cree que los niños No lo saben No lo entienden Tenemos mensajes de WhatsApp Les voy a compartir Lo que nos dice la gente ¿Mis ansias o estrés Pueden provocar Que tenga pesadillas? Pregunta ¿Hay días en los que sueño Y todo se relaciona Con mi vida cotidiana? Eso nos indicaba Un poquito al principio ¿No, Danita? Claro Sí, eso porque en ese caso Sí Esas son las cosas Del día a día Que luego se van a manifestar En los sueños Por eso No siempre son simbólicos Que tengo que Decodificarlos A veces son literales Cosas que están pasando En el día a día Y se están manifestando En mi mente Doctor Rojas A mí me gustaría Que nos orientara Un poquito más sobre esto Y no recuerdo bien Si me ayudan Con el primer mensaje Que leímos Que soñaba con el mismo hombre Que soñaba con el mismo hombre Y que esto le traía Sabía con él Que soñaba Que le pasaba Que algo malo iba a pasar Sí Es muy interesante Que dado que Los sueños ocurren Los sueños y las pesadillas Ocurren en un momento Específico De funcionamiento cerebral Tendríamos que pensar Cómo está funcionando El cerebro en ese momento ¿Por qué? Porque generalmente Lo que las personas Suelen decir es Me soñé con tal cosa Y sucede tal cosa ¿No es cierto? ¿Tiene que significar? Me soñé algo feo Y me entro a Google Y me sale el montón Y además culturalmente Digamos que culturalmente Hay elementos ¿No es cierto? Que por ejemplo ¿Qué sé yo? Soñar con dinero La víbora La víbora ¿No es cierto? Hay cosas así Que forman parte De la cultura El tema es que No tenemos que olvidarnos Cómo nosotros Que para reportar algo Tenemos que memorizarlo Si está en nuestros recuerdos Primero Y cómo nosotros Recordamos lo que sucede En un momento En que el cerebro Está funcionando Muy diferente A cómo funciona Cuando estamos despiertos Porque eso es interesante Yo cuando despierto Hago una transcripción De lo que he soñado Que no necesariamente Es que la ocurrencia De los símbolos Estuvo presente Durante el sueño Siempre te acordás Un pedacito Sino que se imprime al despertar Y te acordás Un pedacito pequeño No te acordás Todo el sueño Exactamente Y además Una cosa es Cómo lo puedo recordar Dado el momento Tan distinto Del sistema nervioso Al soñarlo Y cómo lo puedo reportar Porque otra cosa Es cómo cuento el sueño Si yo pongo a una persona A contar 20 veces el sueño Es probable que hay elementos Que vayan aumentando Y elementos que vayan desapareciendo Eso por un lado ¿No es cierto? Y dado que el sueño Tiene la característica De ser tan subjetivo Nadie puede soñar Lo que yo sueño Soy la única persona Que sueña Nadie se va a meter A mi sueño Correcto A Freddy Krueger Culturalmente No, pero culturalmente Ha servido Como una herramienta Históricamente Ha servido Como una herramienta El sueño Para comunicar A un líder espiritual O social Religioso ¿No es cierto? Con un ser místico Es decir Si yo lidero una población O tengo la responsabilidad Religiosa de una población Y me tengo que comunicar Con ese ser místico En la historia Siempre esas comunicaciones Se dan en espacios privados O sea Va No sé Va Moisés A un lugar solitario Donde recibe una instrucción ¿No es cierto? O en el sueño Que es donde está él solo Recibe la instrucción Y la transmite O sea Que los sueños Culturalmente Han sido siempre Una herramienta Que ha servido Para transmitir información Esto de la premonición De los sueños ¿No es cierto? Y todo eso Históricamente Ha sido una herramienta De comunicación ¿Ustedes nunca se soñaron Que están cayendo Cayendo Y no caen No caen A donde tiene que caer ¿Qué significa ese sueño Esa pesadilla en realidad? Porque No sé Al menos yo Siempre me despertaba Antes de tocar el fondo ¿No? Como que vas a caer Caer, caer, caer Y cuando sentís Que vas a tocar el fondo Que estás volando A mí O sea Y sé que es muy recurrente En muchas personas ¿Qué significaría? ¿O qué sería? Bueno Si te sueñas Que estás cayendo Es que tal vez piensas Que no tienes solución Lo que estás haciendo Como dice el doctor Si hay que ver Hay que ver cada persona Por eso no soy Muchos de los que Entrena Google Lo compren Ese libro De simbolismo De sueños Porque para mí Una manzana No es la misma Que la otra persona Son manflajes Que nosotros tenemos ¿No? Pero Si me ¿Qué es caer? Es no tener control No saber Cuando va a terminar ¿Por qué no? Lo que pasa es que las personas Piensan que no pueden Reprogramar sus sueños O que no tienen control De lo que está pasando Estoy cayendo ¿Por qué no puedo hacer El intento De crearme alas? Y volar Porque pienso Que no puedo Y en mi día a día También hay cosas Que yo me digo Que no puedo Y que es porque No intento Hay un Perdón Quería acotar un poquito A lo que dice la terapeuta Me parece muy interesante Y respecto a la interpretación De los sueños Hay un hecho A tomar en cuenta Y es que Cuando uno piensa En lo que transmite Una persona Utilizando un lenguaje Símbolo En este caso Cuando habla de los sueños Piensa en dos cosas Piensa en El significado Y el significante Que es la metáfora Y la metonimia Es decir Voy a poner un ejemplo práctico Este objeto Que tengo aquí adelante No sé si puede salir Esta esfera Esta esfera ¿Quieres que se lo pase? No, no Exactamente Ahí donde está Cumple un rol Esta esfera por ejemplo Si yo la observo Sobre esta mesa ¿Qué es? Un adorno Un adorno Ahora si yo estuviera En una cancha de fútbol Verde con pasto ¿No es cierto? Y estuviera en esta misma esfera La Champions League La vio usted Qué pena Una pelota El resultado Pero No Es contexto Pero bueno La pesadilla será para Simeone El tema es que El significado ¿No es cierto? Tendrá que ver con el objeto en sí Pero el significante Serán los elementos Que hacen al significado Es decir Si lo veo a este objeto En una cancha Va a ser una pelota Si está sobre la mesa Es un adorno Respecto al sueño De los hermanos Por ejemplo Uno tendría que pensar Y yo coincido con la pelota La interpretación del sueño Es una técnica Que se ha utilizado En distintas Creencias Pero que no suele dar Resultados terapéuticos Tan precisos Como uno quisiera ¿No es cierto? Entonces Por ejemplo En el término de hermanos Una persona puede soñar Con los hermanos Pero los hermanos No ser los hermanos De la vida real Sino que pueden ser Tres elementos Que coincidan en el número Que forman parte De otro aspecto De su vida Eso lo compone El significante Habría que ver El contexto del sueño ¿No es cierto? Que otros elementos Había Cómo se relacionan Los elementos Para el psicoanálisis Por ejemplo Que es una doctrina Que basó El tema de los sueños Como que deberíamos Profundizarlo un poquito más Me parece muy interesante Es un tema pendiente Significado Algo que hay que llamar La atención Es que la gente No se acuerda De sus sueños ¿Por qué? Porque no practicamos La memoria Estamos o en mucho En el futuro O en mucho pasado Y no estamos aquí En el canal Sentadas hablando De este tema Estamos más adelante O más atrás Entonces eso pasa También en los sueños Por eso al día siguiente Nosotros no nos acordamos Yo quiero Yo quiero agradecerles muchísimo Yo sé que Alexia Se entusiasmó Pero vamos a hacer Otro programa En el segundo Capítulo De verdad que quiero agradecerles Muchísimo por orientarnos En este tema De las pesadillas A Danitza Gómez Terapeuta Psicoenergética Y al doctor José Ariel Rojas Martínez Médico-psiquiatra Muchísimas gracias a ambos Y continuará Vamos a hacer un corte En este momento Ya venimos